Algunos diputados del Departamento de Arauca se pronunciaron respecto a los 60 militares que presentaron positivo en la muestra del COVID-19. La responsabilidad es netamente del Ejército Nacional. En cierta forma, pues es una responsabilidad mayor para aquellas instituciones como las fuerzas militares que manejan personal, un volumen de personal. Es así como, pues, mire que todos esperábamos quizás que este tema del COVID se diera por otro lado, pero se dan las guarniciones militares, es apenas lógico, porque ellos trasladan su personal, pero Dios permita que hayan tenido, pues, todas las precauciones correspondientes para que esto no se convierta en un problema en el departamento. El diputado del Departamento de Arauca, José Lorenzo Camacho, dijo que la mayoría de los araucanos pensaban que el coronavirus lo iban a dejar, eran los migrantes que cruzaban la frontera. Pues realmente sí, aunque, pues, hay algo que es lógico también, ¿no? Pues en el momento que esté dado en las guarniciones militares, pues hay un control ahí, digamos, que un seguimiento para poder llegar a los contactos y todo este tema epidemiológico que maneja la unidad, pues muy difícil sería que nos llegara por los caminantes porque realmente no hay ningún registro como diríamos detectarla o atacar la enfermedad en su debido momento. En las horas de la tarde, la Asamblea Departamental de Arauca daría a conocer un pronunciamiento respecto a los casos de COVID-19 en las guarniciones militares. Pues hoy a las tres de la tarde nos iremos a reunir y entre todos iremos a tocar el tema a ver qué pronunciamiento podemos hacer desde la Asamblea Departamental. Los diputados de Arauca también quieren conocer el pronunciamiento del Ejército en Arauca si los soldados llegaron a Arauca vía aérea o terrestre.